FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY Campo del Ejército Aéreo de los Estados Unidos Lugar censurado Número de aviones censurado Número de hombres censurado Lo que pensamos del sargento ¡Censurado! La victoria a través del poder de los astros Oigan Escuchen esto amigos Aquí dice Una amenaza constante para los pilotos Son los Gremlins Que destrozan aviones con su Sabotaje diabólico Gremlins Estoy temblando de miedo Gremlins Sí, como no cuentos de hadas Hombrecitos que hacen que Oye ¿Qué estás haciendo pequeño? Estos misiles bomba No estallan A menos que los golpes En el lugar exacto ¿Así? ¡Claro! Oye Pequeñín Déjame hacer la prueba A mí ¿Qué rayos estoy haciendo? Tú Tú eres el culpable Tú Pequeño Pequeño ¿Hombrecito? Cielos ¿Acaso? Oigan Sería posible que fuera un Díganme ¿Ese hombrecito era un Gremlin? ¡No soy extraterrestre, tonto! Espera que te atrape Pequeño ¡Demonio! ¿Por dónde se fue, amigo? ¿Qué camino tomó? ¿Por allá? Muchas gracias, señor Se lo agradezco mucho ¿Qué pasa contigo, conejo? Dime algo ¿Por qué no me dices nada? Dime algo Acabo de cumplir tres años de edad ¿Te agrada? Es muy tonto ¿Por qué? ¡Incluido! ¡Por qué no me dices nada! No se tendrán A... ¡Uh! 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 ¡Bien, Gremlincito, chiquitito! ¡Bien aquí, Eranito! ¡Bien, Gremlincito! ¡Yuhuu! ¡Uh! 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 Soy un asma. 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 Hoy, hoy, en el Teatro Villot, presentación del gran mago, el gran mago Alabama. El mago Alabama con sus increíbles trucos. ¡Sanahorias deliciosas! Son tan difíciles de hallar, están muy caras. Fritas en la campiña se les pone mantequilla y saben rico. Pero es inútil, pero es inútil, pero es inútil. ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? Esta es propiedad privada. ¿No le gustaría un pastel de ciruela? No quiero nada. No quiero nada. ¿Dijo usted pastel de ciruela? ¿Qué? ¿Pasel de ciruela? ¿Pasel de ciruela? ¿Pasel de ciruela? ¿Pasel de ciruela? Y ahora, como primer acto, tengo el gusto de presentarles el truco que consiste en hacer aparecer un conejo de mi chistera. Abracanabra, chalchicomula, pata de mula, mua, y... ¿Qué es lo que tienes tú? ¡Un conejo! Sí, un conejo. Adivina quién soy. ¿Tú? Sí. Sí. Yo. No me esperabas de nuevo, eh, gordito. Vete, por favor. Te lo suplico, conejo. ¿Vas a arruinar mi actuación? Mira, Doc. Voy a ayudarte. Eh, vamos a ver. Cuando un mago ha puesto su chistera sobre la mesa, quiere decir que quiere que aparezca un conejo. Allá voy. Ay. 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 A un conejo se le atrapa con una zanahoria, ¿no? Sí. Y es una buena idea. Conejito, conejito, ven a comer esta rica zanahoria. Ay. 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 Y ahora, respetable auditorio, para mi siguiente número necesitaré la presencia de un niño del público. Señor, señor. ¿Me permite que yo lo ayude, señor? El niño se meterá en una canasta y yo lo atravesaré con unas espadas. Tú no te preocupes. Es un truco. La canasta tiene una salida secreta. Por ahí saldrás. Ay. 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 10 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 ¡Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco! ¡Ya te vi! ¡Veintisiete, veintiocho! ¡Ya te vi! ¡Veintinueve, treinta! ¡Ya te vi! ¡Hangar! ¡Tusche! ¡Avan! ¡Tusche! ¡Guaves! ¡Rubus en la... ¡Increíble! ¡Qué magnífico espadachín! ¡Si pareces caramuch! ¡No puedo resistir la tentación! ¡No la resistí! ¡Ya con esta me despido tocando mi vigüela! ¡Ahí les dejo a su mago lleno de pastel de ciruela! ¡Fantasías animadas de ayer y hoy presentan a... ¡Fox Bonny, el conejo de la suerte en... ¡Fiebre de oro! ¡Hola, vecino! ¡Oh, qué tal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh! ¡Oh, qué tal! 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 ¡Oh! ¡Oh, qué tal! 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 ¡Oh! ¡No vayas abajo! ¡Está muy oscuro! ¡No, señorita! ¡No, señorita! Al fin merecí ser ese conejo. Entrega especial. ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY ¿Qué tal? Presentan a Vox Bonny, el conejo de la suerte, en Vox, en Waikiki. Le quitaré la cebolla. Este tipo está delirando. ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡Tierra! ¿De dónde vienen, forasteros? ¿Qué es lo que yo veo? ¡Comida! ¡No! Porasteros, bienvenidos a Uculele, Lolalita, Locolocola, Karol, a la isla. ¿Qué hay de nuevo, Doc? 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 ¡Solín! ¡Córrenme las casillas! ¡Es hora de que todos nos unamos a la fiesta! ¡Cucutaca, Macatuca! ¡Es usted muy amable! ¡Taddeo! ¿Tú hablas su dialecto? ¡Taddeo! ¡Taddeo! ¿Tú hablas su dialecto? Los nativos sienten especial predilección por sacar las monedas arrojadas al agua. ¡Taddeo! En la espalda por favor No, gracias gordito Comeremos conejo, comeremos conejo Comeremos conejo, comeremos conejo Comeremos conejo ¿Eh? Pues ahora sabrán lo que es la venganza del conejo Les haré lo mismo que me hicieron ¡Exactamente lo mismo! Les cortaré la cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Estamos salvados! ¡Nos salvamos! ¡Acajita ya nos vamos! ¡Este barco nos salvó! ¡Acajita ya nos salvó! ¡Acajita ya nos salvó! ¡Ven con mis flores para los pasajeros! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la vista! ¡Adiós! 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 ¡Este cuento se acabó! Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy Corny Gihobol presenta Un concierto de locos Saludos amantes de la música Primero, escucharemos un vals Escrito por Johann Strauss Y mientras escuchamos las rítmicas cuerdas de los instrumentos Escuchen los profundos ritmos de los alientos Y todo suena y suena Hasta completar un todo Cuentos de los bosques de Viena Estoy cazando a ese conejo También yo Basura de conejo Reglas de etiqueta No es propio el señalar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No fue hermoso? Y ahora les presentaremos el maravilloso Tanubio Azul. El 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 Tanubio Azul. ¡Gracias! 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 El Conejo De La Suerte Te Voy A Cazar Se busca vivo o muerto al Conejo Box De preferencia, muerto ¡Ah! El brazo de la justicia caerá implacable sobre ti ¡Conejo plagoso! ¡Pondré una zanahoria como cebo! ¡A los conejos les encantan las zanahorias! ¡Caerá! ¡Mil ruido, ríndete! ¡No pongas resistencia! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde están las llaves? ¡Las llaves de las esposas! ¿Dónde están? Yo las tenía aquí. No me voy a quedar para siempre aquí atado a esta bola de fierro. ¡Aquí, oh, por favor! ¿Qué pasa, Don? ¡Las llaves para quitarme las esposas! Está bien. No grites. Cálmate. Es un tipo muy nervioso. Vamos a ver. Esta es del garage. La del auto. La de la puerta principal. La de la puerta de atrás. Esa es. Aquí está la ya. Esa bola era una bomba. Yo me voy. Yo me voy. No te irás. No te irás. Estás arrestado. Estás arrestado. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son los cargos? Conozco mis derechos. Muy bien. Te los voy a enumerar. Resistencia a un oficial. Conducir sin licencia. Perturbar la paz. Daños en propiedad ajena. Eludir impuestos. Ser un vago. Ser un analfabeta. Dormir a la intemperie. Negarse a colaborar con las fuerzas armadas. ¡Ah, qué bonito sombrero! Estar afiliado a un sindicato. ¡Atención! Policía, usted es una facha. Esa no es forma de portar el uniforme. Es indigna de pertenecer a la policía montada. ¡Atención! 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 ¡Vamos! 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 ¿Y tú te crees un guarda-vos que ? ¡Nunca me atraparías! ¡Ni siquiera atraparías un respirado! ¿Sabes lo que voy a hacer contigo ? ¡Voy a darte un buen golpe en esta nariz de papa que tienes! Tú no eres mi escopeta ¡Claro! 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 ¡Ey! No llores, estás muy grande para llorar, eh Para que no llores me voy a rendir, vamos, arréstame ¿No es un truco? ¡No confío en ti! ¡No! ¡No, no es un truco! ¡Vamos, arréstame, que espero! ¡Ja ja! ¡Muy bien, Doc! ¡Adelante! ¡Ya va! 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 ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Oh! ¡I have no waiting to sing this song! ¡Dudat! ¡Dudat! ¡Se can't come race track by my wall! ¡Se acabe la violencia! 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 ¡Si acabe la violencia! ¡Ya va! ¡Do ya! ¡Se acabe la violencia! ¡Si acabe la violencia! difícil voy a atrapar un conejo voy a atrapar un conejo caramba chicos esto es una huella buen provecho que es no señor conejo lo tengo rodeado salga con las manos en alto y pacíficamente venga vamos camine obedeca caminando ah no señor que de nuevo viejo tengo que atrapar un conejo y ya casi lo tenia cuando no 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es buen tiro, buen tiro compañero! ¡No ha visto nada todavía amigo! ¡Pare de reyes y voy de nuevo! ¡Esta es una mani! ¡Más puntos para mí! ¡Ah no, 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 que yo no! ¡Ay como que no! ¡No se que pasa conmigo! ¡Y aquí va otra vez! ¡Bien viejo, tu última oportunidad! ¡No me fallen ahora, por favor! ¡Lo siento viejo! ¡Voy a atrapar un conejo! ¡Voy a atrapar un conejo! ¡Me dejó como Adán!